A la cual lleva su pareja, joven o vieja de todo vivo La vuelta y la compañera, forma una rueda para seguir Viene el gaucho, la cintura, el zapateo comienza allí Sigue el gaucho con sus flores, y el zapateo termina allí Para las otras no, para las nores de sí Eso sí, para las Tucumán, no te regalan las caras Todo lo que ella quiera, en la primera ya terminó ¡Viva Tucumán! ¡Viva Tucumán! ¡Hazle el trito! Compronido, viejas compadre, de aquellos bailes que hacen allí Tucumán y Tucumán, todos se afanan por divertir Ya son lindas a perder la vida, así se olvida que hay que morir Que para nada si vino en carro, una guitarra, bombo y violín Y una escuada ¡Busas en sal! 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 Eso sí, para las decimotas, mi sancía loca de estar aquí Quiero brindarle mi alma en esta zamba que canto aquí Gracias 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 Gracias